Enhorabuena Un recuerdo a su similar de Sevilla Donde era oriundo él También sus principales atractivos Turísticos son Las bonitas plazas que tienen Los parques, los miradores, los templos, museos Y una hermosa avenida costanera Que bordea el célebre río Que ha inspirado a poetas y compositores También tenemos que hablar que Tarija Es la capital de la sonrisa La gente es tan amable Yo considero que es mi segundo hogar Porque realmente me han recibido de la mejor manera Persona que va a Tarija Queda maravillada por la calidad de personas Y también porque es un lugar muy lindo Con un clima agradable Y sobre todo Los atractivos turísticos se encuentran Dentro de la ciudad y fuera La ruta del vino también Así mismo, así que ahí está el homenaje Simbólico y bueno Con todo el cariño que tenemos aquí De parte del equipo de Enhorabuena A toda la gente de Tarija Tuve la suerte de conocer Hermoso, hermoso, hermoso lugar Bueno, y también está de cumpleaños Lo voy a decir de esa manera Hoy el 4 de julio ¿Te suena esa fecha 4 de julio? Día de la independencia de los Estados Unidos Así que hoy es feriado nacional Están de fiesta en los Estados Unidos Imagínate pues Esto ya se conoce a nivel mundial Unos desfiles impresionantes La verdad que un simbolismo De patriotismo extraordinario Que tienen los americanos Así que bueno Muchas felicidades A todos los americanos residentes Aquí en Bolivia Y también los que están allá Por supuesto Nuestros compatriotas y todo Felicidades en este aniversario 4 de julio Día de la independencia De los Estados Unidos Tremendo Mi hermano vive allá Por ejemplo Así que él nos ve toda la mañana Saludos a mi hermanito Edwin Que está en New Char Enhorabuena 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 ¡Hey!